Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Medalla de bronce para Rosmarqui Álvarez en representación de Venezuela Medalla de oro ...de Panamá, gold medal and winner of the women's bodyboard protest of the 24th Central American and Caribbean Games in Salvador 2023 ...to Verónica Correa, on behalf of Panamá ...in honor of the winner, we are preparing to solemnly listen to the national anthem of Panama ... ¡Un aplauso para las ganadoras! 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 Medalla de Oro 2023 para Cindy Portillo en representación de El Salvador. Promete, a leader of the women's song protest of the 24th Central American and Prohibitian from Saturday to 23rd, Cindy Portillo, on behalf of El Salvador. Damas y caballeros. Damas y caballeros. ¡Gracias! 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 ¡Chu! ¡Amado Alvarado! ¡Homitado! ¡Feliz Salvador! ¡Chu! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Andra! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso a los ganadores. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Medalla de plata para... ¡Gracias! 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 Disponemos a escuchar con solemnidad el himno nacional de Barbados. Ladies and gentlemen, in honor of the winner, we are prepared Adam, un papo El Salvador. ¡Gracias! Silver medal for Francisco de Orin, on behalf of Venezuela. ¡Arriba Chima! ¡Gracias! 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 Medalla de Oro y Ganador de la Prueba, Mención de México. Gold medal and winner of the Men's Shoulder Test of the 24th Central American and Crazy Games in Salvador, 2023, to Sebastián Williams, on behalf of Mexico. ¡Gracias! El himno nacional de México. Ladies and gentlemen, in honor of the winner, we are preparing to song the movies. ¡Gracias! ¡Gracias! Wow Mi photo, Уac meneros есть mais Legislative Let's do see It's a round One day One day One day ¡Hum! ¡Oh! Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República